Celebrate Weapons ready Free Ukrainian rains Lie behind you detra de cajito amarillo no yo te entrepado cajibas Estoy viendo para allá, para encima de los millares, loco, para allá no hay nadie. ¿Dónde están para allá, tío, loco? ¿Más para allá, tío? Ya estoy por el medio, por ahí no hay nadie. No. ¡Toma! Me lo traje en el de Rostov. Se fue por Ucrania. Ayuda, ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. ¡Mátate el, caballo! ¡A ver, chilele! ¡Ah! ¡Reloading! Estoy aquí, espoteando con una galco, dame. ¡Reloading! Lo que me salga de aquí viene el cabrón, vela. Así es la vida, loco. Vela, me voy a salir, mira, mira, mira. a mi yo te veo de por allá a mi yo te veo de por allá ah no me tiré en el techo villan en el techo villan me lo encontré de frente clica 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 en el techo villanropo ni nadie ah si vieron de ellos ven a mi en el café Luis en frente a mi hui en la calle de atrás pero que quieres comer hay manzanas hay manzanas hay plátanos hay camón hay aposadas compre hay otro buscalo bien lo mataste mira mira te lo cachaste el de en medio diablo no se me fue a la derecha ustedes a la derecha nuevo diablo ahí al frente tuyo diablo carajo carajo yo estoy campeando ah se lo clavo un bajo no rida gente mas pendea con tu lado con la pata ese cabron ya ya que vas a matar la derecha la derecha la derecha loco el bejugo este que tengo un paquete no me vas a matar dos veces buena bichita mami por ejemplo mira voy a tirar un paquete ahí ya que ya que ah opa ah mira garcía no me está no me está we need rekan send the fly over changing maps nuo UAV beginning fly over ¡Hey! ¡Setting a boando! La AD is out of fuel. Returning to resupply. Friendly shield turret deployed. Mira, aquí te punta, aquí te punta Te punta no ahí, aprovechalo Te maté, te maté ¿Qué es eso, mami? Ahí, mira, aquí, aquí, córalo Para que te parezca que disparar Mira, para que te parezca que disparar Mente Para que te parezca que disparar Arriba, arriba hay uno Son arriba, arriba Luis Más que hay Para ese, el que está arriba Más que hay Más que hay que hacer We're halfway there, keep going Ya, ya, lo cogí, lo cogí, lo cogí Hay otro, hay otro, hay otra jiba ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Proximity en la mano Morín, que baja, pero mira Mira, como yo lo mato Die, Kizzevícate Nueve, Kizzevícate Die, Kizzevícate Sete en mi What武cías ¿Caltado? En la casa ¿En la casa ? Si, me han sido, me han sido, me han sido Si, me han sido, me han sido La tirada es la otra, la otra, la otra, la otra La gente pasa de peca, si esto es demasiado Toma, mal rana De cual película ahora? Ya, me encabra, cabrón Reloading Vejucos Tienen uno atrás con el sniper cuidado por el giro ¿Cuál? Diablo Diablo Me sabe que estas jugando pero no se puede estar atentiendo ¡Quieta! ¡Está en tu mente! ¡Campi! ¡No estamos atentando! ¡Toma! Me lo traje Me mato Bejucos pero me lo traje ¡Con la izquierda! ¡Con la izquierda! ¡Con la izquierda! ¡Con la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Tienes uno en medio! Cuidado ¡Vamos! ¡Esta tirado en el medio! Si, cabron en el medio, en el piso Sigue, sigue, sigue arriba, sigue arriba, campeando Ajovin, buena, buena, buena Dani, vamos a campear de ahí Ya, me lo traje, me lo traje, tranquilo, me lo traje Mira, 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 mira A ver ahí, cabron, ahí uno por la escalera Mira, vete para el cara, a ver A ver maría, buena, buena, buena Lo trajo ya ahí Ahí viene otro lado de los trenes derecho Dale, cabrón por allá This is our fight, stay focused Throwing stun Grenade out Toma Papá, tire la Semtex al azar y me lo traje Mira a Dani con la cuchilla Lo hizo pincho Pepe el pollo, Pepe el pollo lo hizo La katana esa La katana esa La katana esa